Hello Muy buenas Acabo de editar el vídeo anterior Y lo acabo de poner a subirse Y digo, mmm, que plof He despedido el vídeo, maquillate un poco Y venga, vente arriba Chica, gracias a Dios está todo bien Vamos a salir a dar un paseo Tomar algo que haga más fresquito Es hora 7, mira por y pico Miren, 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 tira bozón Y nada, me acabo de poner un poquito de base Un poquito de, como se dice De esto, colete y bronceador De Shiglam, con la conjita Y ahora me voy a poner un poquito más polvo ¿Qué dices mi amor? No está sucio el pijama Si te lo has puesto hace un momento que te Has bañado, no, ahora te voy a vestir ¿Ves con papá? Está sucio, dice el pijama, si se lo acabo de poner Aquí nos hemos dado una luchita Y nada, eso, queremos ir a dar un paseo Si da la casualidad que pasamos cerca de un primor Me quiero volver a comprar La crema esta de Fiaja Que me ha gustado un montón, es la de Protección que me pongo cada mañana Bueno, ahora me la acabo de poner también Porque como vamos a salir Y hace mucho sol Pues hay que proteger un poquito la piel Y nada, tengo muchas ganas De hacer recetitas nuevas De cuidarme Me gustaría hacer un poco de deporte Me gustaría hacer tantas cosas Pero bueno, vamos a empezar por Voy a poner un poquito el corrector El caso, os iba a decir que si paso cerca de un primor Eso, me gustaría comprar la crema Luego también Es que el corrector este Está tan agotado por todas partes Lo último que encontré fue un tono Súper oscuro Es este, el de True Skin de Catrice Vale, está tan agotadísimo Este es el tono 10 Vale Que es el que me gusta a mí Pero como nunca encontraba Nunca, nunca Pues me cogí uno súper oscuro Pensando en Bueno, pues igual En un día de verano Que no me apetece poner mi base Pues me pongo un poco de corrector Y me lo Si fuera maquillaje ¿Veis? Y me lo hago con la esponja Bueno, me preguntáis mucho Por el eyeliner Mira que lo grabo muchas veces Pero es verdad que hace tiempo ya Que no lo grabo Me hago el eyeliner Pues muy sencillito Cojo así Pongo O sea, siguiendo esta línea del ojo Trazo una línea Hacia arriba Y después La traigo para abajo Claro que Ahora mismo como estoy grabando Pues no me va a salir tan bien Porque esto es La light de Burfi Siempre que grabo No me sale tan bien Bueno, pues esta sería Mi línea Mi eyeliner Toco en el otro ojo Nunca me salen iguales Pero yo Intento que me salgan Lo más Pidas Posible Wow Parezco Amy Winehouse Hoy Dios, creo que hoy me he pasado Pero bueno Nada que no arregle Una buena máscara de pestañas Que me voy a poner la Panoramic Del mercado Todavía la tenéis Así que si me vais Probado a haceros con una Porque yo No he probado máscara Más guay que esta Bueno, sí Otra Mega favorita Que es una de ¿Cómo se llama? De De Catrice Sí Que no la tengo aquí No, aquí no la tengo Me la he enseñado muchas veces De hecho si vamos al Primor Y os puedo grabar Lo enseño Lo mismo me la compro otra vez Que creo que ya Estaba un poco seca La verdad que no quiero gastar Es que mi cremita En solar Es lo que necesito ahora Y listo Que de hecho tengo un poco más Un poquito de esta todavía Esta más la de Fieja Esta es la de Giselle Benisse Bueno, son De las que venden en Primor No, de las más caras Obviamente Seño alternativas Un poco más económicas Que las de Isdine y tal Que son las Nunca la he probado Pero tienen muchísima fama Es ser buenísima Pero claro Un 30 pavos En una crema de Un solar enana Que me va a durar Nada Porque es que me la pongo Todos los días La verdad es que lo suyo Es reaplicársela Es decir, si me la pongo Por la mañana Lo suyo es que luego Por la tarde Como ahora Por ejemplo Que voy a salir Aplicársela otra vez Que ahora tío Hace unos pestañones Pero increíbles Increíbles No sé si lo podéis apreciar Aproceso Haciendo de las suyas Me doy la cabeza De estirar las cejas Así para Para maquillarme Las pestañas Me voy a poner Sin poquito de Este de este Del Mercadona El luminote Un poquitito por aquí Un poquito de Gloss Y ya estaría Gloss Me lo pongo después Es decir Porque soy muy Bazucona con mi hijo No quiero manchar En la cara Es decir No sé Pues este es Mi outfit de hoy Me he puesto Esta camiseta de Metallica Básicamente porque Este pantalón Entro en plan Así Y si me relajo Me salen las morcillicas Por aquí A ver que tampoco hay muchas Pero que me está Muy apresionado de aquí Entonces Por la parte de arriba Anchita Y me he puesto Las converse negras Que las limpie Hace poco Y pues eso Están limpitas Aunque están Un poco reventadas Pero bueno Creo que Me sienta bien Así que Nada Va a dar un paseito Espero Aguantar el calor Y el moño Oye Me lo he puesto en realidad Solo para maquillarme Pero creo que me lo voy a dejar En un momento dado Si me lo quiero quitar Pues pelo el aire Y me pongo Las gafas de suelo Aquí o algo Y listo Bueno Estoy viendo que hay una manchita Por el espejo Lo he limpiado Hoy vale Bueno He limpiado todo 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 Toda la habitación Sabanas limpias Todo tiene sabanas limpias Lo que el niño se ha dormido Una siesta en la cama Y le había dicho a Pablo De que quería poner los cuadros Como los teníamos en la antigua casa En plan Todos los de elefantes Y tal aquí Pero al final Por no manchar Otra vez Porque He dejado la habitación Súper limpia Aunque en realidad Pronto empezamos Con las puertas Y ahí si que levantamos Muchísimo Muchísima suciedad Polvo serrín De todo eso Bueno Pues nada Así con mis pelos locos Que os parece Buongiorno La última vez Creo que me pasé por aquí Os decía que Íbamos a salir A dar una vuelta Y tal Y nada Salimos a llevar Un poquito al niño Al parque Al final no fui al primor Porque ya estaba cerrado Y Nada Ayer domingo No grabé nada Me lo tomé Como último día De las vacaciones Digamos Algo así Y en fin Hoy el lunes El niño ya está en el cole Hemos parado de desayunar Y estamos en Leroy Merlines Que venimos a cambiar Esta máquina caladora Porque No nos sirve Necesitamos algo más potente Para ponernos Con las puertas Definitivamente No la compréis No le pueden Montar la hoja No se ve ni la marca Bueno era la más barata que había Lo barato sale caro Uy que sucio está esto De punta a punta A la ciudad Que mal se ve esto Es que Se me ha roto El protector de pantalla Y justamente Tiene la raja Donde está El objetivo De la cámara Nada Ya hace un ratito Que hemos llegado a casa Estamos de zafarrancho Yo aquí Doblando ropa Paulo ya Se va a poner Con las puertas Quiero sacar la ropa Antes que empiece A cortar El premarco ese Porque se llena Toda la casa De serrín Y nada Pues eso Que aquí andamos Digo voy a dar la cara Pues si no Luego me olvido de grabar Y no grabo nada Total Que voy a colocar ropita Y quiero ponerme A organizar el armario Del niño Que alguna falta le hace Y nada Quiero sacar ropa Que ya le queda pequeña Y organizar un poquito Guardarlo más gordo Que no sé si le estará Para el año que viene Pero lo que yo vea Que sí Guardarlo ya Porque ya no va a usar Esos chaquetones Esas Esos jersey De lana Ni mucho menos Que ya estamos aquí Con los 30 grados Que de hecho Hoy he llamado A ver cuándo Vienen a instalarme El aire acondicionado Y me ha dicho Que a final de esta semana Así que nada Esperando con ansias El momento Aunque bueno La verdad que Nuestra casa es bastante fresquita No nos podemos quejar La verdad que es muy fresquita Y ahora Por ejemplo Tenemos abiertas las ventanas Para que ventile la casa Y demás Pero lo que Solemos hacer Es Tener las persianas bajitas Porque si no entra El sol directo La verdad que se mantiene Súper fresquita la casa Y los bichos También Que por cierto Ay Es una cosa que quería hacer ahora Sobre todo en mi habitación Bueno Yo compré Tres ¿Cómo se llama? Tres mosquiteras Compré tres para probar Porque en realidad Tenemos ocho ventanas Las compré en Amazon A ver si Puedo colocarla Por aquí con vosotras Y os la enseño Os enseño Como es el mecanismo Que es súper sencillo Y además Súper económicas Cinco euros y pico Bueno Ahora cuento Te voy a llevar Es que no me extraña, tío, que tenga el protector roto con la de porrazo que se lleva al móvil Se me ha caído solo desde aquí, desde el trípode Se me ha caído solo desde aquí Estaba pensando ahora mismo, ¿qué es más urgente? Bueno, Paulo está ahí con la puerta, leado Estaba pensando, es que me quiero poner urgentemente ya, de hoy no pasa, arreglar el armario del niño Pero es que estoy aquí en la habitación y claro, mientras la casa ventila entran bichos Y digo, venga va, me quiero poner a... o sea, que eso es un momentito Pongo la mosquitera y ahora me pongo con el armario ¿Dónde están? Vale, pues las quiero enseñar Vale, os dejaré enlace a Amazon Son estas, ¿vale? La marca Tessa Insect Stop Eso, cuestan a 5 euros y pico Y son muy fáciles de colocar Voy a necesitar una tijera Eso sí Para recortar el sobrante Y simplemente va con un velcro que se adhiere a... modo pegatina Se adhiere al perfil de la ventana Y después se engancha Lo que es la tela, se engancha al velcro Y eso en realidad es que ya puse esta No sé si os la enseñé Lo que pasa es que se le ha hecho un agujerito pequeño Fue la primera que puse A ver si os dais cuenta, ¿veis? Aquí está puesta Y súper bien Es que no parece ni que haya una mosquitera Son de color negro pero creo que también las tenéis en blancas O me lo estoy inventando, no lo sé En fin, que la voy a poner en un momento Entra un caldo por aquí Pero impresionante No os podéis imaginar He parado la música un momento Os decía Entra un caldo Que es que me da pereza salir a ajustarla desde fuera Porque claro, también es que Bueno, ya os grabaré que me quedan más por poner aquí en YouTube Pero vamos, que es súper sencillo Os voy a dejar el enlace igualmente Aquí El enlace de Amazon De esto, de las mosquiteras Por si a alguien le interesa Y también Quiero dejaros mi Instagram Que me sigáis por ahí Porque acabo de grabar Seguramente os suba un reel a Instagram Explicando cómo se colocan El caso Que quiero salir a la parte de fuera Porque no lo he podido ajustar mucho ¿Veis? Que me ha quedado alguna arruga No sé si sois capaces de apreciar ahí Las arrugas Y luego aparte quiero coger la tijera Para recortar todo el sobrante Pasa que claro Yo lo quería poner desde dentro Porque las que viváis en un piso Pues no tendréis la posibilidad De salir a la parte de fuera A colocarlo Pero bueno Es cuestión De medir antes Que yo no he medido Porque como tengo la posibilidad De salir fuera a cortar El sobrante Pues no lo he medido Lo he hecho a ojo El caso Que esto es una maravilla Que vale Súper económico Y os lo recomiendo Ahora Durabilidad No lo sé De momento la que puse ahí Está durando Llevará ya Un mes y pico Por lo menos El caso Me voy a ir afuera A recortar eso Y mirad como va Paulo con la puerta Sigue recortando ¿Veis? Luego tengo aquí esta La parte de fuera Que esta Lo que pasa es que se nos rompió Cuando Cuando descargamos las puertas Que estoy pensando que Igual a un reviendo Tengo que comprar hilo Tengo que comprar hilo Porque le quiero coser La mochila de Spiderman Al niño Espera que me voy de aquí Porque es imposible En plan que esa está Súper chula Porque es de imán Y eso Cuando sales Se cierra El imán Madre mía Necesitamos cortar Las malas hierbas Que no paran de crecer Voy a recortar eso La parte de atrás Y vuelvo Madre mía Que es que hay pinchos Y todo He pinchado Con algo ¿Veis? Ahora sí A ver si me podéis ver bien Así Y a ver Puedo ajustar Mucho Bueno También podéis Si vivís en un piso Y las queréis poner También podéis salir A la fachada A colocarlo Como los vídeos Esos que se ha hecho En virales De las típicas Señoras mayores Que se juegan la vida Para limpiar los cristales ¿Eh? Madre mía Yo flipo Yo antes era muy atrevida También, ¿eh? Para subirme a las ventanas Para limpiar los cristales Mi madre siempre Me mandaba a mí Porque se me daba Muy bien La verdad Pero bueno Vivíamos En un primer piso Entonces Que después Me habéis conocido Viviendo en un cuarto Sin ascensor Que no tiene nada que ver Pero yo Siempre lo recalcaba Igual Sí, porque vivo en un cuarto Sin ascensor Siempre decía En un cuarto Sin ascensor Que a veces No tenía nada que ver En la conversación Cuando venía De la compra Sí Porque acababa de subir Toda la bolsa Por los cuatro pisos Andando Pero hay veces Que no tenía nada que ver En la conversación Y siempre decía Sin ascensor Dios mío ¿Qué le pasa a estas tijeras? Estas normalmente van Súper bien Las de Ikea Pero este Me está costando Ahora creo que mejor Casi se me va un poquito Bueno Os dejo Y termino de recortar Ha quedado perfecta Ahora sí Ya puedo tener La ventana abierta Sin problema ¿Quién quiere saber? Bueno Me acabo de parar la música Para grabaros un poquito Cómo va el proceso De la puerta Que bueno Os lo grabaré Cuando termine la puerta Vamos a comer Y Anoche hice Como es que hoy Estamos liados Con la casa Anoche hice Una crema de verduras Que me quedó Dice Pablo ¡Wow! ¡Qué buena te ha salido! Iba a hacerla de calabacín Porque me encanta Pero como os comenté Últimamente intento comer Más variedad De frutas y verduras O sea La misma cantidad igual Pero más variedad Entonces le metí Calabacín Zanahoria Patata Cebolla Calabaza Patata ya lo he dicho Y guisantes ¡Ay Dios mío! Se nota que me he hecho las cejas ¿Verdad? Es que me lo noto Inflamado esto Le metí guisantes Guisantes de lata De estos De una lata Del Mercadona Porque abrí la lata Para ponerle Unos guisantitos Al arroz con pollo Que lo hice caldositos Que os tendría que haber grabado Las recetas Porque es que el arroz Quedó espectacularmente bueno Y la crema También Es que los guisantes Le han dado Como un toque extra De cremosidad Que la cremosidad Se la da la patata Depende de la cantidad De patata que le pongas Si pone más patata Más cremosa Pero los guisantes Le dieron un toque Buenísimo Dios que mala cara Me veo chicos Con todo esto Inflamado Es que me iba a dar Una duchita Pero es que como estamos Con las puertas Que está toda la casa Llena de serrín Pues digo mejor Cuando termine de limpiar Un poco el serrín Que tendré que sacar El aspirador A la que termine Paulo Es que no sé si a la tarde Va a seguir poniendo puertas Es que entonces Tampoco tiene mucho sentido Hacer una limpieza Súper profunda Porque es que se va a llenar Todo de polvo otra vez De serrín El caso Que me quedan las recetas Buenísimas A ver si Os grabo más cositas De lo que cocino Últimamente Que en el vídeo anterior Leí los comentarios Que os gusta mucho Que os grabe Lo que cocino Tenemos puertas Tenemos puertas Esta la hemos puesto En la habitación De invitados Porque Viene visita Y para que tenga Un poquito de intimidad Nada chicas Que guay Y ahora claro Perdóname las pintas Pero es que He estado un ratito Tirada en el sofá Sin nada de energía Que me he tenido que hacer Un bocadillo Porque digo Ya que no voy a dormir Necesito comer Anoche dormí Súper poco Porque verás Han sacado La nueva temporada De los Bridgerton Y entonces Estoy súper enganchada Por cierto Vi la de Que dura La de Mi reno de peluche Que sé que alguna En los comentarios Me la recomendó Y justo le contesté La estoy viendo ahora Pero ya la hemos terminado Muy heavy Sobre todo porque yo Es como que vi Los dos primeros capítulos Así Yo sola Y la serie Va encaminada De una manera Y de repente No sé si es exactamente El tercer capítulo Pero pica un giro En la serie Que no te esperas Súper fuerte Súper dura Me dijo Paulo Que era una historia real El caso Es que es muy dura Y termina Como que va a continuar Así que Nada Mi reno de peluche Bueno a mí me ha molado Como serie La verdad Y ahora estoy viendo La tercera temporada De los Bridgerton Y eso Que anoche no podía dormir Me puse los Bridgerton Me dieron las tantas Y hoy Primer día de madrugón Para el cole Estoy Agotada Ay Dios mío Que está todo lleno de polvo Pero es que hasta que no termine Porque ahora está poniendo La puerta del baño Y hasta que no termine No Te lo diré No cojo el aspirador Para quitar lo Lo gordo Bueno Más que nada Esta habitación La quiero dejar Súper limpita Que ya como puedo cerrar la puerta No entra el polvo El caso Voy a ir despidiendo ya el vídeo Es que os quería decir algo más Ah sí Que las puertas Son de Brico de Pot Como no Son el modelo Karina Que es el más sencillito Más económico que hay La verdad Pero bueno Están muy correctas Subí un reel Haciendo promoción a las puertas Y una muchacha Me contó Me puso un comentario Somos sencillas Pues sí Es que a mí me gustan sencillas ¿Qué mi amor? Estoy enseñando tu obra de arte Bueno Voy para allá El niño está jugando con su primo Y nada Que os dejo Espero que os haya gustado el vídeo Mañana ya haremos Porque quería hacer El armario del niño Pero ahora está jugando En la habitación con el primo Está todo lleno de polvo Es así Y digo No me voy a liar A sacar ropa del armario Porque se va a llenar toda de polvo Total Que da igual Lo añadiré a mi lista gigante De cosas por hacer Que total Una cosita más no se va a notar ¿Verdad? En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Un beso muy fuerte Y gracias por ver Hasta el final Y hasta el próximo Chau 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 chau